¡Es hora de la acción, Kurama! ¿Por qué? Espérate, espérate Ya, estaba haciendo algo ¡Qué dificultad, un creador! ¡No, no, no! ¡Ya, no, no, no! Muy bueno el soporte de Naruto pequeño, ahora que lo vengo a hacer. Casi me gana. Y esto aquí arriba. ¡Venga! ¡Niño! Pelea de niños. Yo no sabía que Naruto hacía eso en el aire. Toma, para que aprendes a YouTube. Yo no sé ni por qué sobre Xata Chakra. No me comparo con papá o Sasuke. En el anime, en el juego tú estás bien. Te pusieron lo tuyo. ¡Vamos de nuevo! Que raro que me caiga atrás. ¡Vamos de nuevo! 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 ¡Eso no es un yo que estoy leyendo! ¡Vamos de nuevo! 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 Ya no te voy a dejar pasar Mijo, no le doy a tu esposa Te queda bien esa cola Mijo, el tipo de leyenda no se puede ir más rápido Te ayudaré cuando quieras No tengo opción, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Señor, estuve en mi acelo El tipo me tenía cansado con eso No me viste, no Tranquérmate también, yo no tengo ningún problema No me viste, no me viste Creo que ya no sé qué te iba a hacer ¿Otra vez chico a Maru? No, 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 no No, 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 no 真的ía No Girls, no más No�� niet Nen Gevent Nojas No 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 No